Deja que te cuente un poco Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más Unos nacen con todo y otros casi sin nada Pero todos llevamos un ticket que diga un típico y final Caballero, caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada Caballero, caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada Hay amigos pa' siempre, otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta Caballero, caballero, hay que gozar la vida Camina pa'lante, no le tengas miedo Que los que critican, se critican él Y busca tu suerte Que nada está escrito, no ni estarán Caballero, goza que la vida Caballero, no lo pienses mal Caballero, 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 caballero Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada Caballero, caballero, hay que gozar la vida Caballero, caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes que cuando te vay no te llevas nada ¡Suscríbete al canal!